En lo que va del mes de mayo a junio, se han registrado ocho robos en sus diferentes modalidades, reportes que han sido atendidos por la Policía Municipal y tornados al Centro de Atención Temprana. En el ejido Llanitos, se tienen en carpeta de investigación dos robos perpetuados, uno de ellos el robo de un celular a una joven y otro más a mano armada en el barro de los Llanitos. En el ejido El Refugio, se tienen la denuncia del robo de un medidor de agua y un robo a casa habitación en el barrio primero de este ejido. Vecinos de la cabecera municipal han interpuesto cuatro denuncias, un robo a Transeulte en calle Flamboyanes. En calle Moctezuma y Francisco Javier Mina, se presentó un robo a Transeulte. En la calle Guauhtempo y Morelos, se suscitó el robo de una motocicleta. Estos robos han sido atendidos por parte de la Policía Municipal de Ciudad Fernández y tornados al Ministerio Público. El director de la Policía Municipal, José Raya Díaz, solicitó al fiscal una pronta aclaración a estos casos con la finalidad de que la ciudadanía no pierda la confianza y acuda a denunciar cuando es víctima de un delito.